El fin de semana circularon varios videos de un grupo delincuencial distribuyendo despensas en por lo menos cuatro municipios de la entidad veracruzana. Luego de la circulación de estos videos, la Secretaría de Seguridad Pública informó que detuvo a Celia Salvador, Saúl, Eluí y Juan Carlos, presentos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación, como resultado de un operativo desplegado tras un ataque contra policías en el municipio de La Perla. Mediante una llamada en 911 fue reportada la entrega de despensas por dicho grupo delictivo en la avenida Independencia de la Colonia Centro, por lo que fuerzas estatales, en coordinación con la Secretaría de Marina y Guardia Nacional, se trasladaron al lugar donde realizaron la detención tras repeler la agresión.